Por 45 años, el Grupo de Danzas Folclóricas de la Universidad del Magdalena ha inmortalizado el patrimonio musical de la región Caribe. Este importante aporte a la cultura fue motivo de un especial acto de reconocimiento. Por nuestro grupo de danza han trasladado profesores, estudiantes, graduados, es decir, que contribuye mucho esto de lo cultural a esa formación integral desde el folclor para muchos de los diferentes actores que pasaron por el Grupo de Danzas. La Universidad del Magdalena yo le debo todo lo que tengo porque fueron 40 años que caminé por estos senderos. Entrábamos por la Quinta de San Pedro Alejandrino. Son 20.000 historias que yo tengo aquí, pero ya por la edad muchas se me han olvidado. Pero mi universidad es mi universidad. Esto es lo mejor. Precisamente yo fui integrante de la danza de la Universidad del Magdalena en 1987. Fue una experiencia maravillosa para mi vida, me enseñó mucho. Y espero que la juventud hoy en día se dedique a una actividad cultural como la danza. Durante el conversatorio y acto de homenaje se entregó distinciones a bailarines, músicos y directores que a lo largo de la historia del Grupo de Danzas de Alberto Acosta Melo han sido referentes a nivel nacional y han visibilizado la identidad del territorio. Para mí es un inmenso placer participar de esta celebración porque me remonta a mis inicios. Yo estuve en las danzas de la Universidad del Magdalena desde el año 1982. Creo que fui la segunda generación del Grupo de Danzas de la Universidad. Esa semilla artística de la cual yo aún sigo perpetuándola porque trabaja en danzas también en el municipio donde vivo actualmente. Ver que la universidad ofrece ciertas lúdicas y ellos inclinándose hacia su preferencia descubren y demuestran ese talento. Tanto es que son nombrados hoy en día excelentes bailarines y de allí el Colombia reconoce la trayectoria y reconoce el trabajo que la Universidad del Magdalena a través del Grupo de Danzas ha presentado a la comunidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.